¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mire, es que usted tiene que encuerar un min señal de donde que te le piten del varón externo. ¡Guau! A mi Dios no se le leyó eso. Espérense, déjame explicarle, espérate. Es muy importante. Miren, antes de yo decirle esto, esto es muy importante, porque quiero que sepan las dos partes. No, 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 no. Pero espérense. No, justo, nunca en la vida. Defiendo las partes de nombre. Oye, es verdad que si una mujer le sopla... Ah, no, 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 no. No, nunca le sople al hombre por ahí. ¡No, no, no, no! ¡No, justo, siéntese! A mí me soplan, no, no, no. ¡No, no, no! ¡Sí, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Punto, por Dios! ¡No! Miren, atiendan aquí, atiendan todos. Oigan bien, la mujer no debe de soplarle ahí donde ustedes saben que el hombre, ella cura. No se debe. Ahora, usted puede hacer un... ¡Eso sí! ¡El hombre siente placer! ¿Y qué efecto tiene eso? ¿Qué puede ser? Cuando se mueven los pelitos, los vellitos, le va a dar placer al hombre. ¿Y el que se apuesta? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Oigan, aunque se apuesten... ¡Puto, por Dios! ¡No, no, no! Además, eso le tiene que se asopla, eso se cae, y ahí tenía que caer. ¿Por qué? En mi casa yo no tengo aire. Y yo a veces me acuesto en cuerito, me acuesto, y me trae el abanico ahí, frente a frente, allí. Y me asopla, y me asopla. Y no va a hacer nada, señor. ¡Puto! Oigan lo que le voy a decir. Mucho gusto. Es muy, muy, pero muy diferente. ¿A mí es diferente? El aire del abanico. Trájame una punta, a ver si no hay aire en los dos. No hay una vaina. No hay una vaina. Después de que me asopla, ¿verdad? ¡Oh, claro! O que sea su pareja. Y si una persona tiene mal olor en la boca y los ojos, no se puede. Ahí viene la vaina. Ahí viene la vaina. Él se asusta. Él se asusta a un mal olor y ¡fum! ¡Me muere! No, pero estos muchachos, señor, ayúdame con estos muchachos porque son del... ¡Termen de los malos, muchachos! Polígame, la piel de los testículos son arrugados. Bueno, porque recuerda que contienen los testículos. ¿Cuáles son los testículos? Yo de Jehová. Los que están aquí abajo, mía, para todos. ¡Eso es el testículo! 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 ¡Oh, pero Dios mío! Ok. ¡Hace el testículo, coñonco! Vamos a dar ahora... ¿Qué tú me voy a preguntar? Porque voy a... Ya, porque quiero que se vayan a recreo todos. ¿Ustedes han hecho la paja china? ¡La paja china! ¡Mire, ya! ¡Guto! ¡Sí! ¡Sí, es el testículo, es el testículo! ¡A recreo todos! ¡A recreo todos! ¿Y cómo será eso? ¡No hay un reto! ¡A recreo, tío! ¡Oh, Dios mío! Dios, esto es perdo, muchacho, Dios. Español, escúchase aquí. ¡Váyase al recreo! Es que me ha sucedido algo increíble. ¿El qué, Español? Debe de irse al recreo junto con sus compañeros. ¿Le digo algo? ¿Qué? No se lo dice a nadie. No, claro que no. Se han robado la leche. ¡Sí! Mira, tú sabes que usted hablando de ese tema... ¡Claro! Yo me he tomado unas pastillas y ahora es que me ha hecho efecto. Pero entonces no tengo, no puedo acudir a Manuela Díez. ¿Y por qué? Claro, porque eso no es lo mismo. No es lo mismo. Usted es profesora y tiene muchas nociones de lo que es el sexo. Claro que sí. Yo quería hacerle una propuesta, a ver si usted... ¡Ay, no puedo! ¿Una propuesta? A ver si yo le doy mil pesos y... Pero, Español, yo no creo a lo que estoy pensando. Usted me está diciendo eso a mí. Español, yo no lo creo. Por Dios, Español, recuerde que yo soy... ¡Español, no! Pero, Español, hágame un favor. ¡Español, la cabecita, la cabecita! ¡No, Español, no! Es que no, eso no es así. ¿Qué pasa? Yo no soy el tipo de mujer. Bueno, ¿qué? Esa es mi profesión, de yo darle la clase a ustedes. Soy médico, soy zólogo, pero no soy eso, por Dios. ¿Te me está faltando respeto? Te voy a dar cien mil pesos y... ¿Cien? ¿Cien mil pesos? Nada más por un chín y ya. ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! Son cien, ¿cien mil pesos? Pero, ¿tú dices un poco más? Sí. ¿Aceptas? Un poquitito, no. ¿Qué está dicho? Usted cuero, usted lo que cariera. ¡No! 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 Gracias.